El cantante que, ya generó grandes polémicas, durante su paso por el día de hoy, por la isla, ha seguido creando debate desde España. Sandra Barneda comenzaba sacando un tema muy delicado en la entrevista del que se ha hablado en infinidad de debates y medios de comunicación. Se ha dicho que con el tema de las mujeres, has tenido a veces algunos comentarios, aseguraba la presentadora a Francisco. Al oír esto, Paca, la mujer de Francisco, lo negaba con la cabeza mientras el ex concursante aseguraba. Admiró a las mujeres, intentando así negar que pueda tener algún tipo de actitud machista. Francisco exigía saber a qué comentarios se refería la presentadora, y fue ese momento en el que ésta tuvo que explicarle que según algunas de sus compañeras ha habido comentarios que no han sido en cámara, algo que indignó por completo al intérprete valenciano. Lo peor en este mundo, es tirar la piedra, y esconder la mano. Si tú dices algo, ten cojones, y dilo. ¿A quién le he dicho algo sobre la mujer? Porque esto es muy grave, contestaba Francisco enfadado. Su indignación en este caso no era hacia la presentadora, era hacia la persona o personas que le habían acusado directamente de ser machista. Melisa y Romina hablan. Tras esto, Sandra Barnera dio paso a Melisa Vargas y Romina Malaspina, ex concursantes del reality que convivieron con Francisco en la isla, y que no habían hablado precisamente bien de él. Yo personalmente no lo he escuchado, pero es cierto que la gente lo comentaba, comenzaba explicando Melisa. Punto por su parte, Romina aseguraba que había escuchado comentarios sobre otros temas, pero que comentarios sobre las mujeres, no he escuchado a Francisco nunca decir nada.